Este sábado 2 de diciembre, Pichanaki se paraliza Llegan por primera vez los más grandes exponentes de la música andina contemporánea El fenómeno musical que cautiva corazones Los máximos representantes de Apurima y Ayacucho Los hermanos Curi Los hermanos Curi en conciertos Canta, baila, llora en una noche de magia y mucha música con los hermanos Curi Y junto a ellos, el Grupo Internacional Alegría de Luchito Conce Los representantes de la Selva Central La agrupación Son Amistad La imponente magia musical de la orquesta Los Hermanos Vivas Además, la imponente marca de la música tropical andina con Los Temiles de la Cumbia No te quedes en casa Este sábado 2 de diciembre Ven al recreo Anaconda de Pichanaki Sangani Desde las 6 de la tarde Vive una experiencia inolvidable Con los aclamados en todo el Perú Los hermanos Curi En un concierto que te marcará el corazón No, no dejes que te lo cuenten